Aunque nos coja un poco de sorpresa el tema, hay que recordar que la historia humana no ha sido benévola con los niños que estorban, con los niños deformes, con los niños nacidos en condiciones de inferioridad. En la Grecia y en las Roma antiguas era orden del Estado que los mataran. ¿Sabían ustedes? Lean un libro famoso que se llama La Ciudad Antigua, en francés La Cité Antique, de Fistel de Coulanges. Y ahí está la historia. Los niños deformes debían ser sacrificados porque eran una especie de aborto de la naturaleza, porque traían mala suerte, porque iban a ser un problema social y la orden era matarlos. ¡Qué horror! Es más, en Roma había un sitio donde matarlos, la Roca Tarpeya, que era un precipicio por donde los tiraban cuando se había comprobado el nacimiento irregular, llamémoslo o indebido, de un niño. Por ahí lo tiraban, por la Roca Tarpeya. De manera que esto no es nuevo. En culturas indígenas hay rastros y pruebas muy claras de que en muchas ocasiones los niños tenían que ser enterrados para servirle de cimientos a las casas que se iban a construir, que porque eso traía buena suerte. No hay pruebas de que hubiera habido tratamientos benévolos con los niños en mala condición. Ya, pero estamos en el año 2019, doctor Londoño. Sí, claro. Y aquí lo que estamos haciendo es celebrando la cultura de la muerte. Pero déjeme llegar al 2019. Porque es que, porque es que, Sergio, esto es una historia y una historia muy vieja que cambia fundamentalmente cuando llega la civilización cristiana. La civilización cristiana, donde empiezan a tener influencia en la vida los grandes filósofos, los grandes teólogos católicos, empiezan a ocuparse del tema de la vida y de la dignidad de la persona humana. Porque todo ser humano es hijo de Dios y heredero de su gloria. Ese es un mensaje cristiano, Sergio. Y eso recorrió todo el medioevo y pues no siempre fue practicado adecuadamente. Pero ¿cuántas fueron las órdenes mendicantes que pedían limosna para la gente más desprotegida, para la gente más adolorida de la sociedad? En cuyo caso estaban también los niños, los niños paralíticos, los niños que no se podían mover. Bueno, muy bien. Llegamos y tenemos en nuestro tiempo el caso de Hitler. ¿Sobre qué se basaba Hitler para su totalitarismo de Estado? En la pureza de la raza aria. La raza aria tenía que ser pura y tenía que ser una raza superior. Entonces, dentro de ese concepto, ¿qué significan los inferiores? ¿Quiénes son los inferiores? Ah, inferiores y enemigos judíos, gitanos. Y desde luego las personas que tenían dificultades insuperables de salud o de condición humana. Y entonces Hitler armó lo que armó y tenía al señor Mengele y a un equipo de científicos dedicados a hacer estudios para que la raza aria fuera perfectamente pura porque era la raza superior. Claro, Mengele que además terminó su vida en América Latina, en Brasil, ¿no? Brasil, Argentina. Por ahí estuvo Mengele haciendo de las suyas después de la guerra. Siguió con sus experimentos macabros y atroces. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, esto no tiene que extrañarlos. Y aquí hay que decirlo con toda propiedad. El señor Soros ha sido un gran predicador del aborto. Y no solamente predicador con la prédica, con dinero, con dinero. Esas fundaciones pro aborto están financiadas por el señor Soros, ¿o no? Claro, Planned Parenthood en los Estados Unidos, que además tiene tentáculos inmensos en el mundo entero. En Colombia, apoya, por ejemplo, a esa fundación Oriéntame, que se llama Oriéntame. Hágame el favor el nombre de la fundación, Oriéntame. Sí, Oriéntame, Oriéntame de la fundación que tiene clínicas por varias ciudades de Colombia. Es un inmenso abortadero. Es el mayor abortadero de nuestro país que recibe financiación de Planned Parenthood. Es decir, del señor Soros. Indirectamente, por supuesto. Los defraudados por la fortuna. De esos hay que prescindir. Y resulta, pues, que en la escala de la dignidad humana no hay ese tipo de discriminaciones, ni puede haberlo. Ni puede haberlo. Es que, mire, lo que ha sido el principio de la caridad cristiana, en favor de los pobres, de los desvalidos, de los que no tienen cómo valerse por sí mismos, lo que han significado dentro del concepto de la caridad cristiana. ¿Cuántos fueron los santos que dedicaron su vida a eso, a eso, a los pobres, a los humildes de corazón? ¿A por qué? ¿Por qué? Porque valen más que cualquier otra cosa que haya en el universo. Porque son hijos de Dios y herederos de su gloria. Entonces, uno llega, o por los caminos de la filosofía o por los caminos de la fe, llega a la defensa de la vida y no al negocio que montó el señor Soros con Parenjudi y con esas organizaciones que vienen aquí a Colombia. Aquí en Colombia hay sitios dedicados al negocio del aborto, porque es un negocio. Es un negocio. La mujercita que llega ya pues desesperada, triste, porque está embarazada y no quieren que sepan en su casa y porque está aterrada y porque el marido no quiere tener más hijos, ahí le hacen el negocio. Sí, y es el negocio completo y redondo. Recuerda que la otra vez yo les estaba contando cómo, pues, hablábamos de la clínica Oriéntame, que yo estuve averiguando y llamé a averiguar, pues, cómo era todo este proceso y allá a uno le hacen el trabajo integral. O sea, a uno lo reciben y le dicen qué le pasa, qué tiene, tranquila, no se preocupe, el hecho de que usted no tenga dinero también es un causal para que usted lo pueda hacer. Le tienen un psicólogo listo para que le firme el certificado que justifica el aborto. Así es, le tienen todo, le tienen el médico, el psicólogo, le dan la, pues, como todo el cubrimiento para que hagan este aborto y hasta saben, porque usted puede entrar a la página y puede chatear con estas personas, hasta saben y le preguntan cuál es el método que usted tiene que usar de acuerdo al número de semanas que usted tenga de embarazo. Bueno, y Sergio y Tatiana, se estaba comentando la posibilidad de que se utilizaran los restos de esa criatura, del feto, para ser comercializados. Pero ahora el Ministerio de Salud sí no deja ninguna duda. Claro, porque los cataloga como productos y usted, digamos, la madre gestante puede pedir que le entreguen ese producto, como lo llama el Ministerio, para que haga lo que quiera con él. Qué triste. Con intenciones conmemorativas o de conservación de recuerdos. En realidad, con lo que quiera, permiten que la madre gestante reciba el feto, pero catalogado como un producto. Pero por supuesto, pero por supuesto también para venderlo. Ah, claro, es que ya cuando se lo entregan, pues imagínese. Y eso parte de una concepción materialista atea, los abortos forzados en las FARC. Pero es porque se nos está olvidando. El Ministerio de Salud tiene aquí un digno antecedente en los en los frentes de las FARC que obligaban a las niñas a abortar. Y las obligaban a abortar porque eso era contrario al bienestar del grupo, desde el punto de vista militar. Una boca para alimentar y además un niño que estorbe y que no puede disparar. Pues hay que, ¿qué hay que hacer con él? Prescindir de él o no. Qué triste. Ay, por supuesto. Si uno tiene la concepción materialista atea, llega a esa conclusión. Los pobres, los desvalidos, los infelices, hay que prescindir de ellos. ¿Estorban o no? No son una carga social. ¿Estorban? ¿Estorban? Y el que ha caído en desgracia, el que ha tenido un accidente, el que estorba, estorba y prescindan de él. Y es un producto muy interesante para ser comercializado. Además de que, bueno, yo también repito lo que lo que dije la otra vez. La mujer puede disponer de su cuerpo, pero es que resulta que ella ya tiene una vida ahí y ella no puede disponer ya de esa vida. Ah, es que ahí está el tema, es que ahí está el tema, es que la mujercita tiene esto, la mujercita tiene aquello tal, y el niño que viene, ese qué culpa tiene de lo que le pase a la mamá, y ese por qué no tiene derecho a vivir, por qué no le preguntan al niño que viene, si quiere que lo maten, a ver qué va a contestar. Ah, no, no, no. Bueno, en fin, este sí que es un tema de cultura y de alta cultura. La cultura de la vida humana, de la dignidad de la persona humana, del valor de la persona humana. Y da mucha tristeza, doctor Fernando, que en este país quieran y apoyan la cadena perpetua para proteger a los menores, pero pues, ante esto, ¿qué? ¿Dónde está la protección? Ah, no, no, pues aquí, a los menores, a los menores que han escapado a la cuchilla del abortista. Entonces, a esos los protegen y cadena perpetua para el que los viole, pero premio u obligación para el que los va a matar antes de que nazcan. Porque el niño existe, pero ¿ustedes no han visto una ecografía? ¿Han visto algo más tierno, más lindo que el niñito? La emoción de las ecografías. Ah, la emoción infinita de los padres. Pues lo digo yo que tengo tres hijos y que no me perdí una ecografía. Pero, por favor, la emoción, ¿qué es eso? La belleza, ¿qué es eso? Y entonces, a ese niñito es al que hay que sacrificar porque va a ser una carga social. En fin, en fin, este sí que es un problema de cultura. La cultura cristiana enfrentada a la cultura ateomaterialista que ordena disponer de la vida de los que sobran. Y la cultura nazi, por supuesto, para disponer de la cultura de la vida de los inferiores, de los seres inferiores. Por supuesto que sí. Y era la cultura que les traíamos a ustedes gracias a la Universidad La Gran Colombia. 8 de la mañana, 41 minutos.